Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo probando al Genshin Impact Meme, al Mihoyo Meme, nuestra querida Sangonomiya Kokomi. Yo creo que aunque no sea de los mejores personajes a nivel bien de potencia, bien de damage, bien de curación, yo creo que sí que toda la gente con todo el tema del meme, los nerfs, los, bueno, primero salió muy fuerte y luego los nerfs, y toda la historia alrededor de Kokomi se le ha cogido al final mucho, mucho cariño. Bueno, además, además del testeo de Kokomi, os voy a plantear una posible build, dado que es DPS, como os dije en el anterior vídeo. Si queréis saber por qué es un DPS, ir al anterior vídeo y os explico por qué con pelos y señales, y hay mucha gente que comentó en el vídeo, ah, pues sí es DPS, sí. Y dicho esto, gente, vamos a ver qué tal el potencial, aunque ya sé que mucha gente lo ha probado en el server de Asia un poquito antes, y sé que muchos de vosotros habéis visto qué tal va, pero sobre todo lo que os quería traer es la posible build, dado que ya está más que claro que es un DPS. Pero es un DPS que no hay que enfocarlo a crítico, básicamente. Dicho esto, gente, ¡vamos con el vídeo! ¡Vamos con el vídeo! Un cargado, un cargado 3K, vale. Lo primero es que si, ahí está, veis la medusita, que se murió. La medusa tiene un cooldown de 20 segundos, que es muy, muy amplio, pero si tiramos la medusa que dura 12, mirad, y tiramos la habilidad definitiva, esa medusa del campo resetea, lleva 6, 7, 8, 9, y ahora tiro la ulti, y se va a quedar en el campo la medusa, veis, 11, 12, ya debería irse y sin embargo se está quedando. ¿Veis el cooldown de mi medusa? Estáis viendo, ahí se queda en el campo, tal, y de hecho voy a poder tirar dos medusas, solo que al tirar una, elimino la otra. Esta es la primera mecánica de Kokomi, el tema de que reseteará la medusa. Pero bueno, tampoco es nada del otro mundo. Vamos a ver qué tal un vaporizado, un vaporizado del oso de ese aglín, porque la musa está aplicando hidro. Y ahora sí, gente, vamos a probar, a ver qué tal, vamos a hacer unos electrocargados ahora, y después miraremos qué tal con la ulti de nuestra querida Kokomi. Nos ponen también un K a ella, aquí está la ulti. Nos ponen un K a ella también, para ver qué tal, 5K acabo de ver ahí, a ver si le bajo rápido el escudo. Ahí está, a ver qué tal, 7K, 7,5K, el segundo básico escala bastante más. Ahí veis, gente, eso con reacciones y demás puede escalar bastante, bastante, que era donde estaba por primera vez esos básicos de un millón que se llegaron a ver en la beta donde estaba Kokomi. Y es todo lo que ha nerfeado. Como veis es un carry como Tartaglia, que es enabler de Xiangling, como veis, para que Xiangling haga derretidos, perdón, vaporizados. También funciona para permafrost, que es la idea que te ponen. Y luego también ya sabéis que hay unas setups alternativas de electrocargados. Hay un vídeo también en el canal de posibles equipos para Kokomi, donde podéis ver los posibles equipos. Obviamente entre ellos están la setup de vaporizados y la setup de electrocargados. Por separado, por supuesto, no funciona bien en el mismo equipo. Y vamos a ver, gente, qué tal nos han puesto a esta Kokomi, porque a partir de ahí también os explicaré la posible build, que esto es lo más importante. Recordar el tema del crítico y todo eso, lo veremos en los talentos. 30k de vida, se tiene que buildear a vida. Ataque 1200, nos ponen un poquito de maestría para potenciar las reacciones, aunque ella no será quien las haga, por eso no tiene 500 de maestría. Su arma, el arma del catalizador, que como vemos nos da ataque básico, el ataque base a nivel 80, pues yo creo que es normal, creo que llega a 108, perdón, a 608 cuando a nivel 90. Bueno, el curación aumenta en un 10%. Y el daño infligido por ataques normales aumenta en una cantidad equivalente al 1% de la vida máxima. Pues de 30k de vida máxima son 300. Eso no es nada, hubiese sido mucho más coherente un 10%. 10% de 30k son 3000. Aumentar tu básico en 3000 está bien porque no tienes crítico, ¿sabes? Así que bastante, en mi opinión, bastante pocha, bastante pocha la pasiva del arma. Y por último, tras usar una habilidad definitiva durante 12 segundos, es decir, la ulti, cuando golpeas con un ataque normal a un enemigo, se regeneran 0.6 de energía elemental. Solo puede regenerarse tal. Esto es para volver a recargar la ulti y tener perma ulti mientras das básicos con la ulti. Es decir, algo parecido a Val, solo que solo te aplica a ti. Muy pocha el arma, muy pocha el arma, yo creo que lo pensamos todos. La gente está como loca con, ya sabéis que hay veces que hay una parte fan del juego que cada vez que sale un personaje nuevo, una arma nueva. Es como que es lo mejor del mundo y es el último grano de, es la última Coca-Cola del desierto y tal. Pero aquí lo tenéis, gente. Aquí tenéis el daño que comí y aquí tenéis su arma. Yo poco más puedo decir. Luego artefactos nos ponen con cuatro piezas de corazón de las profundidades que como ya os decía que es carry, como ya os decía que es carry, este será su mejor set. Luego hablaremos de posibles builds, pero como digo, esta va a ser su mejor set. No podemos ver los artefactos, creo recordar, ¿verdad? No, no se puede. Nos lo da la constelación, cero. Y talentos, esto es lo importante. Vamos a ver qué tal, sobre todo los talentos pasivos. Aquí está, aquí veis, leéis. Aumenta 25% el bono de curación de Kokomi, pero reduce su probabilidad crítica en un 100%. Este creo que es permanente, porque dijeron, uy, va a haber gente que no la suba al 60 para no tener este talento, porque en principio era un talento de ascensión y dijeron, no, si lo ponemos permanente y así la gente no debe ascenderla. Luego tenemos el primer talento de ascensión, como veis por aquí, si hay en combate una medusa invocada por la habilidad elemental, al realizar la ulti se reinicia la duración de la medusa. Lo que os he explicado antes, que parece complicado y uno piensa que es como Razor o como Eula, que tiras la ulti y vuelves a tener la habilidad elemental, pero no, lo que se reinicia es la medusa del campo. Luego, el segundo talento de ascensión, como veis, mientras está bajo los efectos de manto ceremonial de la ulti, el aumento de ataque normal y cargado de Sangonomi, ya en proporción a su vida máxima, aumenta aún más un equivalente a un 15% de su bono de curación. Claro, esto está hecho lo mismo, para que lo buildemos en teoría, a vida y a bono de curación en el casco, entiendo yo. Y ahora sigamos con los talentos. La habilidad normal, tres ataques normales en hidro, el ataque cargado, pues un ataque cargado normal de hidro sin nada especial, y el ataque descendente, lo mismo, nada especial. Aquí están los escalados, prácticamente como siempre, el cargado cuesta 50 puntos de energía, muy normal. Luego, habilidad elemental, invoca una medusa, que cura a los compañeros, o sea, la medusa cura, ya no le sobra la curación con la ulti que cura, la medusa cura. Y se aplica el estado mojado sobre Sangonomilla, ojo. Que tenemos buenos, buenos y muy buenos recuerdos de Bárbara mojándonos. ¿A que sí, gente? Que a cierto tiempo la medusa inflige daño hidro contra los enemigos alrededor de él, y regenera vida para los personajes en uso, cercanos, en proporción a la vida máxima de Kokomi. Y como vemos, curación 7% de la vida máxima, más 795 a nivel 8. Es súper poco, lo que pasa es que se cura con la ulti, o sea, de hecho sobra que la medusa cure. Daño a la medusa a 174 por cada tick. No ponen por cada segundo, se hace un tick. En todas las habilidades pone cada cuántos segundos se hace un tick, así que bastante mal por parte de mi joyo. Y es a nivel 8, con lo cual la curación es una basura. Lo siento, pero es una basura. Y es innecesaria, y el daño también. El daño de la habilidad también es bastante innecesario. Yo creo, yo estoy viendo gente fuera bromas, porque todavía existe, todavía hay una pequeña parte de la comunidad que dice, no, no, cuidado, que Kokomi seguramente nos va a sorprender a todos. Es un meme de verdad. Lo han hecho a propósito, tío. Se están tirando un personaje súper pocho a propósito para que la gente tire por él y demostrar a la misma comunidad que hace lo que quiere con vosotros. Literal, es lo que estoy viendo. Mirad el escalado de los básicos. A nivel 8, 109, 98, 150 al tercero, y el cargado 2, 39. Mona no es DPS y escala... Juraría que escala más y Mona no es DPS. Y bueno, luego la ulti gente hace extender el poder de Watatsumi para infligir daño hidro contra los enemigos cercanos y cubrirse con un manto ceremonial. Manto ceremonial. Aumenta todo el daño de ataque normal y cargado de Kokomi como el que infringe a la medusa en proporción a su vida máxima. Pues obviamente la historia por lo visto es tiras la medusa, tiras un par de básicos, tiras la ulti para iniciar la medusa y que no te quedes sin cooldown de la medusa dentro del campo y ya dentro de la ulti haces el DPS. Pero su ulti es como la de Xiao. Es una ulti como la de Xiao, para entrar y hacer daño. Al ver un enemigo con un ataque normal o cargado regenera vida para todos los miembros del equipo cercanos en función de la vida máxima de Kokomi. Bárbara. Aumenta la resistencia y la interrupción de Kokomi y le permite moverse sobre el agua. Normal, para hacer DPS con la ulti. Estos efectos desaparecerán cuando Kokomi sea retirada del combate. Como Xiao o como Razor. Es un DPS. Y vamos a ver qué tal. Daño de habilidad 16.7 de la vida máxima. Ojo que ahora todo esto escala con la vida máxima. Con lo que por lo visto habrá que buscar artefactos de corazón de las profundidades con vida de stat principal. Que me parece esto un poco una locura. Tal vez daño hidro, porque sí que el daño hidro aumenta el daño de tus básicos. Tal vez daño hidro en el cáliz y vida vida en el reloj y en la copa. O vida, daño hidro, bono de curación. Podría ser también. Como veis, daño de habilidad 16.7% de la vida máxima. Estáis viendo que tiene 30k. Con lo cual poco, poco realmente. Poco está quitando. Porque si estáis dando 7-8k nada más. Ya sabemos que hay personajes que dan básicos de 15 y 20k. Y ya va casi a full vida con 30k. Algún loco habrá que la consiga con 40 o con 50k. Pero aquí veis, está pegando bastante poco. Daño de la habilidad, pues eso. Aumento de daño en el ataque normal 7.7% de la vida máxima. Aumento de daño en el ataque cargado 10.8% de la vida máxima. Obviamente, pues rentará más a hacer básico cargado, creo yo. O básico, básico cargado. Y aumento de daño en la medusa 11.4% de la vida máxima. Recordemos, por ejemplo, el ataque cargado un 10% de la vida máxima, que son 30k, serían 3.000. Los dos cargados meterían 3.000 más. Recordando que eso es 3.000, pues no se le aplica al crítico. Sí se aplicará el bono año hidro, que es un multiplicador final. Con lo que en la cadena, recordar que el ataque se multiplica por el escalado del básico del cargado, es decir, el ataque por 237, eso se añadiría, en teoría, si Kokomi funciona como cualquier personaje, se añadiría a eso el 10.8% de la vida máxima, es decir, 11.000, perdón, 11.000, 3.500, perdonad, 3.500 más o menos. Y ya sobre todo eso le añades el bono año hidro. Si consigues cerca, con corazón de las profundidades, del 61.5%, que es el cáliz más corazón, pues aumentarás ese multiplicador final por 61.5%. Creo que sí va a rentar ponerle hidro, bono año hidro en el cáliz. Y como veis, no aumenta demasiado, o sea, es una cosa porque sabiendo estos aumentos y sabiendo que no tiene crítico, y luego aumento de año la medusa igual, 11%. Curación al atacar, 1.29 de la vida máxima, más 144 a nivel 8. Ojo porque a pesar de que se construye a vida, los escalados son bajos, son escalados de vida bajos. Y por último, energía elemental, 70, que es muy alto para ser un 5 estrellas, duración 10 y tiempo de espera 18. Así que tiene un cooldown bastante corto, cortísimo, de hecho, tiene un cooldown muy, muy corto. Me parece raro porque ultis de personajes más potentes tienen solo 60 de coste de energía elemental y Kokomi tiene 70. Y bueno, aquí lo vemos combinado con lo que os acabo de leer, que son las pasivas, luego lo que es la pasiva de campo, 20% menos de coste de aguante al nadar a todos los miembros del equipo. O sea, no se puede combinar con Beidou, que también tiene una pasiva de nadar. Y aquí tenéis esta economía Kokomi. Es un meme real, yo lo siento. De nuevo pido disculpas porque habrá gente que siga creyendo en Kokomi y sin tirarle jita al personaje le enseñas esto. Y yo creo que cualquier persona es capaz de darse cuenta analizando los datos objetivos que tiene, los facts, que es Pochomi, no es Kokomi, es Pochomi, yo lo siento mucho. Pero es Pochomi. Aquí la tiré, mucha suerte, mucha, mucha suerte. Es un carry. Olvidaos de jugarla como Árbara porque es un carry, has de estar en el campo con ella para aplicar lo que ella puede hacer. Y vamos a hacer otro try ya sabiendo todo esto, sabiendo un poco las mecánicas, sabiendo todo lo demás. Y mientras hago el último try os explico cuál sería la posible build, dado que sí que el bono añadido en el Kalin ha de estar presente. Como os decía, la flor y la pluma ya sabemos que solo pueden ser de una manera, porque solo tienen un stat principal. El reloj lo más probable es que sea vida, porque ataque también te daría más daño, pero la vida al final te multiplica, por así decirlo, el daño de la ulti, el daño de los vascos en la ulti y todo eso. Y la vida al final también hace que cures más, que es otra de las partes de su función. Así que entiendo al final que el reloj puede ser a vida, a quien le da igual porque ya le cura demasiado, como puede ser con Kiki que pones un ataque en el reloj, pero no sería el caso. Y luego yo diría que una cosa muy segura es que en el Kalin, de hecho nos la han puesto nuestros personajes tíos, porque los personajes solo se revientan toda la sala. O sea, ni siquiera Kokomi es fuerte. Si nos ponen a Kokomi con un solo personaje, o a Kokomi sola, como cuando te dan a Yaka o a Eula, que te la daban sola, la gente se da más cuenta todavía de que sume. Y como os decía, en el Kalin seguro Bonaño Hidro, porque el Bonaño Hidro te va a dar, por supuesto, más daño que si pones vida. Así que por lo menos el Kalin ha de ser, y lo digo con toda seguridad del mundo, ha de ser con Bonaño Hidro. Mirad, 10k de Kaeya. Es que hasta Kaeya hace más. Creo que en toda la prueba es imposible sacar 10k con Kokomi. Vamos a tirar. 9k. Ahí con los cargados, si creo que es 1, 2, cargados, 9k. ¿Veis tíos? He conseguido 10k con Xiangling. He conseguido 10k con Kaeya, solo con la habilidad. Y Kokomi, con todo su supuesto potencial y su 5 estrellas, ni siquiera ha llegado a hacer 10k en toda la prueba de esto. Yo creo que hasta Alisa podría hacer 10k. Por lo tanto, le metemos. Mire, 2k si no está activa la habilidad. La última. Bueno, y como os decía, y por último, el bono de curación, por lo visto, solo le beneficia, vamos a terminar de cuadrarlo, solo le beneficia por este último talento, aquí está, por este último talento, un 15% de su bono de curación. Así que creo que no es worth ponerle bono de curación, sino ponerle vida. Así que la posible build, y lo veremos de aquí a un tiempo cuando se te esté más, sería, pues obviamente, vida aquí, ataque aquí, aquí vida, yo diría que sería lo más worth, sobre todo para que por lo menos te cure, ya que no va a hacer prácticamente daño. Igual te va a hacer más daño, si tienes aquí vida, entiendo yo. Aquí bono de daño hidro, esto es lo más seguro, aquí bono de daño hidro para que por lo menos haga un poco más de daño que si le pones vida, porque la vida al final te va a sobrar. Y aquí vida, entonces en este caso tendrás vida en el reloj, vida en el casco, aquí vida otra vez, aquí tendrás ataque porque no hay otra opción, aquí tendrás bono de daño hidro, pero eso sí, has de buscar siempre subestad de vida por ciento, aquí y aquí has de buscar subestad de vida plana, ya que tendrás vida por ciento principalmente, y luego al final subestad de recarga creo que no, porque lo bueno es que como Kokomi va a ser el carry, se va a jugar a muchas reacciones elementales y va a absorber mucha energía. Creo que no va a tener problemas de ulti, básicamente, porque a ver, la ulti cuesta 70, pero no cuesta 80, como la ulti de Beidou o la ulti de muchos cuatro estrellas, que al final la limitación de ser un cuatro estrellas es eso, que tu ulti a lo mejor tiene más cooldown o tiene más coste. Kokomi, si te fijas, no gasta 60 como Ganju, pero gasta 70 que también es algo reducido. Entonces diría que jamás tendrá problemas con lo que no hay que buscarle subestads de recarga. Y lo que sí hay que buscarle para que haga daño por lo menos, es subestads de ataque. Hay que buscarle muchos subestads. Después de la prioridad de subestad de vida plana o porcentual, buscarle mucho ataque por ciento, ataque por ciento, ataque por ciento, y para que por lo menos haga algo, ¿sabéis? Si lo llevas a electrocargados, a lo mejor incluso con electrocargados a mastría elemental, porque si la llevas a vaporizados con Xiangling, el vaporizados lo va a hacer Xiangling, la mastría en Kokomi te da igual. Pero que haga ya las reacciones tal vez con cualquier otro personaje electro que funcione muy rápido, como puede ser Beidou, que proquea con los básicos, Shinkyu, Beidou, Kokomi, Sara, por ejemplo, o Baal, Shinkyu, Beidou, Kokomi, Baal, puede ser una buena setup de electrocargados. Pues tal vez en ese setup sí que maestría en los subestads puede estar bien. Pero bueno, gente, pues poco más os puedo decir. Hasta aquí el vídeo de Kokomi. Nos vemos ahora en un momentito en el stream. Seguramente cuando acabéis de ver el vídeo, a la media hora a lo máximo, seguramente esté en stream ya con todos vosotros, haciendo pues todo este contenido nuevo que viene con Kokomi hoy. Y dicho esto, espero pues eso, que a quien realmente quiera tirar o mafioso, por ejemplo, un saludo a mafioso si ves el vídeo. Y mucha suerte porque por lo que he visto por redes, tú quieres tirar y vas a muerte con Kokomi. Es un meme realmente, es para ver qué parte de la comunidad, es un testeo yo creo, para ver por un lado qué parte de la comunidad es más fan y le pongas lo que le pongas, le da igual el meta y solo quiere personajes que si le llaman la atención va a tirar, independientemente de que sean full pochos. o por otro lado es también pues eso, un poco un tira y afloja por parte de mi joyo, a ver qué pasa si nos saca un personaje que obviamente está muy pocho y a ver si la comunidad lo termina rescatando pues con builds, equipos y demás o la comunidad al final se da cuenta de que nos han dado algo pocho simplemente por el meme, porque ellos mismos dijeron que era un meme. Así que nada gente, como os digo siempre, nos vemos esta noche, cuidaos mucho, tened un muy buen día y chao.